Este es un avance informativo del Mundo TV en Poza Rica, Veracruz. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acompañado del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dio a conocer el programa Prospera, antes oportunidades, reforzando la política social en favor de todos los mexicanos, salud, programas productivos, entre otros, luego de las reformas Mover a México.